Ahora vamos a ver cómo se realizaría la prueba estadística para el estudio del que estamos hablando durante todo el tutorial. Será el estudio de valoración del rango articular de abducción de hombro cuando se levantan cuatro pesos distintos, es decir, que en cuatro condiciones distintas. Tenemos los seis sujetos, las puntuaciones de rango articular de abducción para sin peso, para un kilo, dos kilos y cinco kilos. Vemos simplemente con las puntuaciones que aparecen en pantalla que habrá diferencias por la condición experimental. Parece ser que cuando levantan cinco kilos el rango de abducción es más pequeño que cuando levantan el brazo sin peso y además puede que haya diferencias individuales. Vemos por ejemplo que el sujeto 6 tiene una menor disminución del rango de abducción conforme aumenta el peso que el sujeto con el sujeto número 2 al que parece que le afecta mucho más, es decir, hay dispersión debida al modelo y hay dispersión individual o error. Ha abierto el programa SPSS para poder realizar el análisis de varianza. Vemos en primer lugar en la vista de variables cada una de las variables que hemos creado en nuestro estudio. La primera de ellas es la variable sujetos para poder identificar a los participantes de nuestro estudio y a continuación tenemos las variables de rango articular para el movimiento de abducción sin peso, con un kilo, con dos kilos y con cinco kilos. Aunque aquí tengamos los nombres abreviados, en la etiqueta hemos puesto el nombre completo para que luego en las tablas nos salga este nombre entero. Si volvemos a la vista de datos vemos como hemos dicho anteriormente que cada una de las filas se corresponde con un sujeto y cada una de las columnas se corresponde con la variable dependiente en cada una de las condiciones, es decir, el rango articular sin peso, el rango articular con un kilo, con dos kilos y con cinco kilos. Para realizar el análisis de varianza de un factor de medidas repetidas vamos a darle en la pestaña analizar a modelo lineal general, medidas repetidas y ahora en este cuadro diálogo que nos aparece lo primero que vamos a hacer es identificar el nombre del factor intrasujetos. Hemos dicho que el factor intrasujetos es el peso y que tiene cuatro niveles, añadimos este factor intrasujetos y además vamos a darle nombre a la medida. La medida es rango, aquí no podemos poner espacios, articular, de abducción y le damos a añadir y cuando ya lo tenemos definimos. Lo que vamos a definir ahora es cada una de las variables intrasujetos, es decir, cada una de las condiciones. Le hemos dado nosotros un nombre y ahora de la batería de variables que podemos tener en nuestro estudio vamos a seleccionar cuáles son. En nuestro caso solamente tenemos las cuatro que se corresponden con las que hemos pedido, pero podríamos tener una batería mucho más larga. En este caso tenemos los cuatro, elegimos las cuatro y las pasamos a esta ventana de la derecha. De todas las pestañas que aparecen aquí en el margen superior derecho, solamente vamos a ver la de modelo y la de opciones, porque para la nueva de un factor, únicamente, solo un factor, no hacen falta el resto. En cuanto al modelo, hay que decir que aquí arriba donde pone especificar modelo, vamos a dejar siempre por defecto factorial completo. ¿Por qué? Pues porque únicamente tenemos un factor. Si tuviésemos más de un factor en nuestro estudio, podríamos seleccionar aquellos factores que queremos incluir en el estudio de la varianza. Nosotros, como solamente tenemos uno, vamos a dejarlo en factorial completo, si no, pues le daríamos a personalizado y elegiríamos. Por tanto, aquí en la casilla de modelo solamente vamos a elegir el tipo de suma de cuadrados, es decir, la forma en que se calcula la dispersión de nuestro estudio. Hay cuatro tipos. Realmente, tanto el tercero como el cuarto nos sirven para estudios que sean bien equilibrados o bien no equilibrados. ¿Esto qué quiere decir? Pues que lo podemos utilizar en el caso de que tengamos diferentes condiciones que tengan distinto número de sujetos en cada una de ellas. La diferencia entre el tipo 3 y el tipo 4 radica únicamente en que en el tipo 4 tiene en cuenta si alguno de los sujetos que participan en el estudio no tiene alguno de los valores, una de las variables recogida. En nuestro caso, todos los sujetos, los seis sujetos que tenemos, presentan todos los valores en cada una de las condiciones. Con lo cual, vamos a dejar también el que por defecto nos da el programa, que es el tipo 3. Entonces, le damos a continuar y nos vamos a opciones. En opciones, lo que vamos a seleccionar ahora mismo es los factores y las interacciones de los factores. Como solamente tenemos un factor, vamos a elegir el factor peso y luego vamos a pasar al cuadro de la derecha para poder después comparar los efectos principales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si viene la nueva nos va a decir si existen diferencias estadísticamente significativas o no entre las medias de los distintos grupos, para poder comparar entre qué pares de grupos existen diferencias estadísticamente significativas, necesitamos comparar los efectos principales y ajustar el intervalo de confianza. Hemos dicho anteriormente que si utilizáramos pruebas T iría aumentándose el error de tipo 1. Si ajustamos este intervalo de confianza, esto no va a suceder. Las alternativas para ajustar el intervalo de confianza son Bonferroni y SIDAC. DMS realmente no está ajustando el intervalo de confianza. La tenemos como opción porque podríamos decidir no seleccionarla en caso de que no quisiéramos ajustar el error de tipo 1, pero como es necesario ajustarlo, elegiríamos entre Bonferroni y SIDAC. Bonferroni es un poco más conservadora que es SIDAC. Vamos a utilizarla de momento. Y en cuanto a la visualización de los resultados, vamos a pedirle que nos ofrezca las tablas de estadísticos descriptivos, de las estimaciones del tamaño del efecto, que es el cálculo de la eta al cuadrado parcial, para ver qué porcentaje de la varianza se explica por las diferentes condiciones en nuestro caso, es decir, por el experimento. Después la potencia observada también la vamos a pedir porque nos va a indicar cuál de los ajustes, bien sea univariado, dentro de los univariados teníamos tres, el límite inferior, Greenhouse, Heisner y Winfert, o bien la aproximación multivariada, habría que elegir en caso de que no se cumpliese el supuesto desfelicidad. De aquí no vamos a pedir nada más y le vamos a dar a continuar. Una vez tenemos estos pasos previos, le damos a aceptar y nos aparece el visor de resultados. En este visor de resultados van a aparecer todas y cada una de las tablas que le hemos ido pidiendo en el programa, tanto los estadísticos descriptivos como la prueba de desfelicidad, las pruebas de efectos intrasujetos, los contrastes univariados y los multivariados, etc. Todas estas tablas las vamos a explicar a continuación.